Muy curioso, en Miami, el zoológico vio nacer el primer bebé rinoceronte por inseminación artificial. Es una excelente noticia para la preservación de la especie después de 15 largos meses de embarazo. Sí, eso es lo que dura la espera de estos animales. Y luego la llegada del bebé, la espera no fue fácil, la madre tuvo que ser entrenada para dejar que se le realizaran estudios ultrasonidos que permitieran seguir a detalle el desarrollo del bebé. Como se conocía a la perfección el día de concepción, se calculó el parto con toda precisión y durante 24 horas se detuvo en observación hasta la llegada del bebé. Bueno, mira qué ventaja porque la especie de los rinocerontes es también una de las que han sido más atacadas por los cazadores furtivos. Así como los elefantes que les quitan los colmillos, también a los rinocerontes les quitan el cuerno. Y han estado ya pues muy disminuidas sus manadas en los sitios en que sí se dan consecuencia. Es terrible nacer y al crecer tener, digamos, un apéndice que vale en sí más de lo que cueste el oro por peso. Entonces eres fácil víctima de cualquiera. Pero, ¿le venderán parte auténtica realmente de esa parte del cuerpo? Yo creo que los adquirentes los hacen tarugos. Pues es que es lo mismo, es queratina lo que hacen las uñas, es lo mismo. Entonces es una superstición que proporciona poderes sexuales enormes. Pero no es cierto, es queratina. ¿Dónde lo venden aquí? Ya dijo que no es cierto. Traigo un paquetito, podemos ir a medias. La maestra está examinando una tarea. Es un mensaje de un expresidente, pero escuchen de qué se trata. Este es un mensaje que envió a través de las redes el expresidente Fox. Y se los voy a leer tal como él lo escribió para que tengan idea. Es en relación al negar un contrato que dio el actual presidente. Dice, ¿a quién le pidió la revocación? Con B grande. ¿Cómo? Ah, además con B grande, sí. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Lo hizo por escrito? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo es que no se entero que su compadre participaba? ¿Regresaran las comachas? Los coordinadores de la licitación, porque no hablan. ¿Quién más participó de cómo fueron las posturas? Es grave el tema. Solo se le olvidaron once acentos y dos. Y una falta de ortografía tremenda, porque confunde la B de vaca con la B de él. Por supuesto, tampoco tiene signos de interrogación. Tu enorme generosidad impidió leerlo como se debe leer. Ah, no, como se debe leer es... No, 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 no como se debe leer, como se debe leer así escrito. Ah, no. Sí, no, textual. No, no, es que no se leyó textual. Es que lo corregiste en el aire. A quien le pidió la revocación, como dónde, cuándo, lo hizo por escrito. Como es que no es entero que su compadre participaba. Regresaran las comachas, los coordinadores de la licitación, porque no hablan. ¿Por qué no hablan? ¿Quién más participó de cómo fueron las posturas? Es grave el tema. Es grave, es grave el tema. Escribió y después tuve que estudiar qué quiso decir, porque no hubo los tramotes correspondientes. Y yo estaba buscando qué sería, porque Fox le achaca que no había los tramotes con las posturas, hasta que me aclararon los trámites. Ah. Los tramotes. Pero, ¿qué esperan de alguien que no lea? Claro. No le gusta. Y entonces nos explicamos mucho de cómo ha venido la educación en el país. ¿Por qué no hay un interés en que realmente la educación en las primarias sea muy, muy contundente? No importa la ortografía, no importa. Así como la ves, va a estar peor. Sí, oye. Es que no se realizaron los tramotes. Exactamente. Ojalá los muchachos que nos escuchan y las personas tomaran en serio la ortografía. De veras. ¿De quién? La ortografía de ellos mismos, de los que nos escuchan. El ejemplo. ¿De quién es? De Vicente Fox. De Fox. Acuérdense que les dije de cuando fue el inspector a revisar nuestra ortografía y que al propio profesor hizo leer la frase y el profesor tampoco le supo. Como a propósito no le puso acento, decía, si yo, uno lee, si yo cantara la cántara se rompería, ¿quién cantará? Pero no le puso acento, pero no le puso acento, pero no le puso acento el inspector. Y él la leyó, si yo cantara la cántara se rompería, ¿quién cantará? Así deben ustedes saberlo leer. Hay una queja a una clínica de fertilidad porque les salió velada si fuera una fotografía. Una pareja británica demanda a la clínica en Connecticut por cometer un error durante la fecundación de... Esos que se llaman in vitro, el niño apareció con otro color de piel, su segundo hijo parecía tener una pigmentación mucho más oscura, dice la demanda. Supieron que el niño no estaba relacionado genéticamente con el primer hijo concebido en la misma clínica, con la misma madre genética dos años antes. Además, se torturan preguntando quién es el verdadero padre por las sospechas de que la madre tuviera una aventura amorosa. Oye, qué espantoso. Qué enredo. Sí, sí. ¿Cuál será el destino del chamaco? Bueno, eso es todavía peor. Pues es hijo de ella. ¿Sí? Sí. De ella sí. No sabe él si ella se acostó con otro o si ella tenía como angelitos negros familiares por ahí con antecedentes de ese tipo. Vamos a suponer que todo eso pasa, se soluciona y que se arregle. Y es más, les dan dinero para detener al hijo. Los propios hermanos en la escuela. Uno es blanco y el otro es negro. Ni siquiera se van a querer juntar como hermanos. Es muy difícil. La mamá lo va a seguir viendo como... Toda su vida. Pues qué racismo. Pero el punto es, si fue error de la clínica, de todas maneras es hijo de ella, aunque haya sido fecundado por otro hombre. Y fue un error en la clínica. Si no fue error y ella tuvo una aventura, sigue siendo hijo de ella, sigue siendo hermano de esos niños. Hay que empezar a vencer este tema del racismo porque nada más porque es de otro color. Entiendo el punto del papá, que no sabe si dudar de la mamá, si dudar de la clínica o de qué. Pero, pues, ay, en la vida se dan tantas cosas. Pero es que ahí entra la identidad que los niños puedan tener. Qué fácil. Se desbarata por completo. Sí, la mamá puede estar convencida que es la mamá. Pero la identidad entre los hermanos. Los vecinos, los compañeros de escuela, los de juego. Claro. Entre los chiquillos. Los mismos amigos de los papás. ¿Ya viste lo que les pasó? Sí. No, es que qué fácil, desde aquí vamos a superar el racismo. Pues hay que hacerlo. En barrios donde son estrictamente blancos. En un hotel en Estados Unidos se metió una cantante famosísima de color a la alberca. Todos se salieron. Metió el pie, ni siquiera se metió. ¿No? Metió el pie para probar la temperatura. Y todos se salieron y dijeron que estaba contaminada el agua. Ay, no, más falta que los plátanos de Josefina estuvieran contaminados. Josefina Baker. Bueno, ella se tuvo que ir a Estados Unidos por eso. A Francia. No, pero la identidad entre los niños. No hablemos de problemas raciales en el mundo. No, la identidad entre los niños es muy difícil. Que a un niño de tres años le vas a explicar que se equivocaron, que es la clínica que pusieron. Él lo ve natural hasta que los factores externos lo hacen reconsiderar. Por una noticia muy distinta, veo hoy en el periódico la foto de una actriz de cine. Una que tiene los labios brotaditos. Angelina Jolie. Esa. Con hijos de distinto color. Pero, a ver, ellos ni son familia, en principio. Porque él anda, bueno, mientras estuvieron casados, él andaba firmando en un lugar y en otro lugar ella. Y las que trataban con ellos fueron las nanas. Entonces, eso no es una familia integrada ni que tuviera... Es una familia. O sea, eran caprichos que tuvieron porque tienen el dinero para andar adoptando niños en diferentes lugares del mundo. Y los propios niños, ellos, ¿qué tal se llevaron? ¿Qué tal se integraron? No, nadie dice que no. Claro que sí. Josephine Baker agarró parejo y no tenía problemas. Los problemas fueron económicos. A mantenerlos. Pero no hablamos de eso, sino del grupo social en el que está incrustada la familia. Pero, fíjate, yo siento que ahora tenemos que tener la mente más abierta y entender que hay muchos tipos de familia. Y entre esos diferentes tipos de familia pueden ser en donde haya uno morenito, uno negro, uno blanco, uno güero, uno como quieras, uno amarillo. Y si nosotros no vamos aceptando eso, seguimos protegiendo las ideas dañinas de otros tiempos. Y se ha incrementado como más del 100%, mucho más, el número de adopciones interraciales que antes no se daban. En cambio, ahora es la mayoría. Si no fuera un problema, no estarían demandando laboratorio. Es que estamos hablando otra vez desde nuestro punto de vista. Qué bueno que tengamos esa concepción. Claro, así ya tendríamos que ir todos. Respetar a las familias como sea que estén constituidas. Pero no entendemos que en Inglaterra hay barrios blancos. Blancos. Pues a lo mejor hay que estar con la señora esta que dice, yo estoy en contra del racismo en Estados Unidos. Y que tengan tanto negro. Un hombre llevaba en su vehículo una caja en la parte trasera. La cajuela en la carretera de Michigan en Estados Unidos. Pues creó un caos por accidente. La caja que llevaba en la parte trasera se abrió. Contenía unos 30 mil dólares. Una lluvia de dinero, de billetes. Milagro. Muchos conductores se detuvieron ante la lluvia. Y pues hay videos que ahora reviven. Como las personas se preocupaban por recobrar a algunos de estos. Y algunos hasta lo han devuelto. Pero dice el propietario que él llevaba esa cantidad, 30 mil dólares. De lo que solo le regresaron 7 mil. Muy bien. Y el pavimento quedó todo arañado. Pero ¿cómo llevas ese dinero en una caja que se puede abrir? Es que no tiene... En verdad hay personas que no le tienen aprecio al dinero. No lo cuidan. No lo21. No lo21. No lo 2.